¿Puesta o no hay nadie? ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Meu deus! ¡Que bonito! ¡Es un astronauta! ¡Es un Buzz Lightyear! ¡Vamos a abrirlo aquí! ¡Para él! ¡Para él! ¡Y eso! ¡Mostra aquí! ¡Mostra a vovó! ¡Aquí, Anthony! ¡Aponhe! ¡Mostra aquí! ¡Mostra a cabeza del boneco! ¡Es no de ahí, no! ¡Mostra aquí! ¡Esto es pronto! ¡Esto es ahí! ¡Vamos! ¡Esto es pronto! ¡Esto es ahí! ¡Vamos!